No, estoy amargado, la verdad amargado porque el partido se fue muy rápido ya en los primeros 30, 35 minutos el partido como que se estaba yendo, la expulsión, los dos goles y evidentemente no me produce un buen estado, discúlpame pero bueno, es lo que transmito claramente con lo que siento pero repito lo que también le dije, aceptar el segundo tiempo no romperse contra un equipo que no tiene piedad y que si te tiene que hacer 6 goles, 7 goles te los hace como lo viene haciendo normalmente en la liga inglesa el equipo supo defender, defendió concentrado, eso me gustó elevó la concentración al tener uno menos y bueno, eso ojalá que nos sirva para más adelante